Incautan celulares de guardias del Cerezo, quienes llamativamente no pudieron detectar 29 botellas de caña y una botella de un litro de whisky. En el día de ayer, siendo las 17 horas, decidimos una llamada por parte del director del Centro de Rehabilitación Social Cerezo, comunicando que fueron incautadas varias cantidades de bebida alcohólica, como así también solicitando nuestra presencia en el lugar. Una vez en el penal, hablamos con el director, quien nos manifestó que efectivamente la mujer, quien fue como para visitar a un PPL, introdujo una gran cantidad de bebida alcohólica, específicamente 29 botellas de 200 ml de caña, de la marca Fortin, y una botella de un litro de whisky de la marca Grands. Ahora, suboficial, ella aparentemente habría ya, digamos, pasado el control número uno, el puesto uno, ella logró burlar, digamos, entre comillas, ¿verdad?, porque es imposible prácticamente no ver el bulto que tiene con esta cantidad de bebidas. Sí, ella logró pasar el primer punto de control, ella pudo pasar por el lugar, introducir, y ya en el segundo punto de control se le pudo incautar las bebidas. Por lo que comunicamos a la agente fiscal de turno, a la abogada Gisela González, quien se constituyó en el lugar y con quien realizamos el procedimiento, y quien ordenó la incautación de los aparatos telefónicos de los tres guardias penitenciarios, quienes en el momento se encontraban haciendo el control en el primer punto. Ya, pero ella en qué llevaba, supongo que si usted sabe, digamos, si tenía introducidas o adheridas al cuerpo con alguna cinta debajo de la pollera, tal vez, o tenía ella un bolso en el cual llevaba estas bebidas. No, ella tenía un bolsón, en el interior del mismo tenía las bebidas y como así también ropas a varias. Pero era fácil de detectar, supongo. Era fácil de detectar, imagínate, 12 botellitas de bebidas y, como decir, una botella de un litro, ya tenía un peso considerable, 29 botellitas. La representante del Ministerio Público ha ordenado que se le remitan las cámaras de seguridad sobre lo ocurrido.